Bueno, todo el mundo a la pista y a moverla colita A ver, a ver, a moverla colita Si no la mueves, se le va a poner malita A ver, a ver, a moverla colita Si no la mueves, se le va a poner malita A cogerla cola, que la anda que se le mueve sola Tiene un floto vinigano que el otro joñola Tiene una mía que es española pero dice que está sola Mola que mola, mueve como toquiche bobola Una la pesa y otra la enrola Se monta en la tabla, se moja como la sola Con una cubana que me dice hacer que mola Que jolaíta, mueve la colita, colita, colita Mueve la colita, colita, colita Con una cubana que me dice hacer que mola A moverla colita Si no la mueves, se le va a poner malita A ver, a ver, a moverla colita Si no la mueves, se le va a poner malita A ver, 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 a ver ¡A ver, a ver! ¡A mover la bolita! ¡A mover la bolita! ¡Si no la molé, no te vas a poner el bolito! ¡A ver, a ver! ¡A mover la bolita! ¡Si no la molé, no te vas a poner el bolito! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Quan D.E.Y! ¡Oh! 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 Dado el mundo mando la bolita ¡Hita, hija, hija! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!